Jimmy Gentilini Salazar, tengo 29 años, trabajo en Ingeniería Civil y estoy en el hobby aproximadamente de los 12, 13 años por ahí, empecé con autos eléctricos. Es muy bonita de hecho, es precisamente un hobby, es una actividad para salir de la rutina, para estar con amigos, compartir conocimientos y ha sido muy enriquecedor, he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente y la experiencia ha sido muy muy buena en realidad. Bueno, la mejor experiencia ha sido conocer gente nueva y poder ayudar gente que, como me ayudaron a mí cuando me estaba iniciando, he podido ayudar mucha gente, entonces he hecho nuevos amigos en el hobby y entonces esa es la idea del hobby, conocer cada día más y transmitir los conocimientos a las demás personas que vienen iniciando y hacer nuevos amigos siempre. Mi papá tuvo durante muchos años un negocio de panadería y vendíamos productos de harina en el área de Sarapiquí y entonces él mismo veía la mecánica de los camiones. Ahí fue donde me empecé desde muy pequeño, le ayudaba, no sé si la ayuda lo observaba, pero desde muy pequeño estaba con él ahí a la par cuando estaba arreglando los camiones y los motores y toda la cuestión y entonces me gustó mucho la mecánica siempre desde muy niño. Cuando descubrí los carros de radio control me pareció una bonita experiencia porque era lo mismo pero a escala, ¿verdad? Y entonces, sin los peligros que conlleva el automovilismo de verdad y el peligro que conlleva meterle mano a un carro de verdad, pues entonces empecé con los carros de radio control. Hay que dedicarle tiempo, es algo que se nace, un hobby, no puedes entrar obligado, tienes que hacerlo porque en realidad a uno le gusta porque exige tiempo, exige investigación y como te digo, empecé muy joven y en aquel momento no había internet de fácil acceso, entonces había que leer en libros de texto, estudiar cosas de eléctrica y electrónica, de revistas, en libros de enciclopedias y cuestiones de ese tipo y aparte de eso, combinarlo con todas las tareas que tenía en aquel momento y que sigo teniendo, en aquel momento era la escuela, el colegio, lo que conlleva la parte social de esas actividades y pues bueno, logré combinarlo bien, siempre fue una actividad que me gustó mucho y la sigo practicando y en aquel momento no tuve ningún problema, eso fue muy bueno porque te mantiene concentrado, te mantiene con un grado de responsabilidad y activa mucho la inventiva que me parece que es muy importante desde pequeño, siempre uno estaba pensando que motor ponerle, cambiar los piñones, unas llantas más livianas o unas más pesadas, ponerle más peso adelante o atrás, entonces son cosas que uno va aprendiendo de manera empírica y con el tiempo de estudio te vas dando cuenta que en aquel momento lo que estaban explicando eran por ejemplo conceptos de física básica, que en aquel momento no lo tenía claro, pero bueno, era parte de la inventiva que uno va desarrollando con el hobby, entonces la vas aplicando en la vida real, ¿verdad? Bueno, en aquel momento quizás no estaban muy de acuerdo porque estaba en el colegio y eso consumía bastante tiempo, fines de semana, incluso entre semana, estar armando y desarmando y con eso, y el reguero atroz en el cuarto, varios carros desarmados, motores por aquí, piñones, etc. En aquel momento quizás no me pillaban mucho porque veían que quizás iba a interrumpir un poco con las labores primarias, que era el estudiante. Actualmente en mi casa solo yo lo practico, ahora mi papá está un poco más emocionado con la situación, a veces va a ver cómo lo cojo, el caso y eso, y a veces me ayuda con las modificaciones y esas cosas, con la mecánica, pero solo yo lo practico, sin embargo sí me apoyan, y cuando me necesito ayuda en algo, la gente me está apoyando. Bueno, este es mi modelo favorito, es un Traxxas Revo 3.3, con algunas modificaciones que se las voy a mostrar. En primer lugar tiene una carrocería marca Proline, es una carrocería un poco más fuerte, más voluminosa, se hace para este tipo de modelo, para el Revo, es un poco más gruesa, más resistente y más voluminosa, tiene un diseño un poco más atractivo que la que trae original. Después, normalmente este modelo viene con un motor marca Traxxas, también TRX .20 pulgadas cúbicas, este es un motor marca LRP, se llama Z28R, es .28 pulgadas cúbicas, es un motor más grande, tiene 3.9 caballos de fuerza, normalmente ese tipo de motor se usa para Truggies o para Monster Truck, como en este caso. Después, viene acompañado de un header y la mufla, luego tenemos lo que es la transmisión principal del vehículo, ellos vienen con piñones de nylon, yo los pasé de una marca llamada Robinson Racing, que es una lesión de titanio, que es mucho más resistente, al igual que los dos diferenciales, el diferencial delantero y el trasero, están en Robinson Racing, tienen más resistencia, soportan más el giro y son un poco más livianos. Tiene las barras de dirección y las barras de suspensión en aluminio, es un material más rígido que las que trae de fábrica y es mucho más liviano, tanto adelante como atrás, aquí podemos ver las barras estabilizadoras, atrás y adelante también. Otra cosa importante es que el modelo viene con dos servos para la dirección, son dos motores eléctricos que mueven la dirección, este tiene un kit que trabaja solo con un servo, que es lo que llaman High Torque, que es un motor que tiene más potencia, puede mover las llantas frontales más rápido, las direccionales las pueden mover más rápido y con mayor potencia que los que trae fábrica. aparte de eso se ahorra el peso de un servomotor, porque se usa solo uno y no se usa también una barra grande que va de lado a lado, el otro servomotor iría en este sector de acá, ahorita estamos usando solo uno y se ahorra el peso de ese servomotor, como les decía, y se ahorra el peso de una barra que uniría los dos servomotores y aparte de eso queda menos vulnerable a golpes, porque esa barra queda un poco expuesta. Después, bueno, el filtro, es un filtro especial para motores de alta, digamos lo que llaman Big Block, de una cilindrada alta, ya después de .21 pulgadas cúbicas, se considera Big Block, normalmente se conoce mundialmente así. Después, el tanque de combustible, es un tanque que tiene 20 centímetros cúbicos más de capacidad para el combustible, tiene un filtro de acarreo combustible, lo que le permite arrancarlo más fácilmente, cuando el vehículo ha estado, se queda sin combustible o ha estado sin arrancarse durante varios días, el carburador se queda sin gasolina, entonces oprimiendo dos o tres veces este filtro, la gasolina empieza a circular, llega al carburador y entonces es más fácil el arranque del motor. Tiene el disco de alto desempeño, de acero, de frenos, que por detrás y por debajo también se puede apreciar. Fibras sintéticas para el freno, tiene el servo de la aceleración y para el mismo servo, frena y acelera. Es un freno de lo que llaman High Speed, marca Futaba. Normalmente este vehículo, como viene de fábrica, alcanza velocidades más o menos de 65 kilómetros por hora. Hemos venido a la velocidad a tope y está sobre los 90 kilómetros por hora actualmente. Él tiene, bueno, depende de la configuración que se ponga en los piñones, que se pueden ver aquí, un piñón en motor y otro piñón de ataque. Por aquí circula la, por aquí es donde ataca la caja de cambios y por debajo podemos ver las barras de transmisión. Depende del piñonaje que se use, el vehículo puede estar desarrollando hasta 100 kilómetros por hora, en una recta larga, claro. Después otro accesorio que tiene, que no trae fábrica, es el spoiler trasero, que le da un poco de fuerza descendente en el eje trasero cuando va a altas velocidades, con sus barros de aluminio para poder sujetarlo. Básicamente esas son las piezas que se le ha modificado a este Rebo 3.3. Le he metido algunas piezas extra para mejorar el desempeño del vehículo, tanto en frenada como en aceleración, en estabilidad, etc. Y bueno, ese es el resultado que hacemos en este momento.